¡Llevará! 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 ¡Llevará, Martín! ¡Llevará! Morales El sabor Más perro De Toluca Estás a punto De presenciar El espectáculo Del rey Del sabor Somos el sonido que se atrevió A hacer algo diferente A salir de lo que siempre te proyectaba Yema ya Porque ahora la banda es Puro pero 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 puro Puro Yema ya Yema ya Solo déjate llevar Por tus emociones La emoción de gritar Yema ya Yema ya El sabor Más perro de Toluca Armando Morales El audio La iluminación Y el video Están listos Para que tú lo disfrutes al máximo Destino Esa noche El estilo de Armando Morales Y niño chero Y todo el movimiento Y amando Yema ya Yema ya Yema ya Yema ya Esto es El rey del sabor El rey del sabor El rey del sabor Más perro de Toluca El que no tocas a su solo Buenos días, caballeros, bienvenidos hoy Esta noche iniciamos labores Aniversario de la organización A.E.B. Estamos listos, estamos totalmente preparados Esa noche la participación de grandes amigos compañeros de trabajo Esa noche la participación de la música más grande en México Sonido sonorámico La participación de esa noche De sonido a la sombra La participación enviene hoy Sonido interstructible La presencia de La familia Linares Sonido Sibonei Esa noche la gente de Atlacomunco Atlántida La gente desde Puebla Esa noche la presencia Javiercito Barbosa Sonido Marcata Y esta noche va a conocer En ese gran aniversario de la organización A.E.B. La participación del Rey del Sabor Tanuquita la Bella te saluda Señoras y señores, bienvenidos fuera a 12 Así estamos iniciando y que todo mundo se divierta Ahora es el momento del inicio Señoras y señores Bienvenidos hoy Buenas noches Buenas noches señoras y señores Y como está la banda Como está la banda Grito de la banda Grito Una, dos, tres Ay wey Damas y caballeros Bienvenidos Buenas noches Esa noche estamos apenas iniciando Y bueno No se hagan de cenar Queremos saludar a toda la banda Que ya se hace presente La gente que nos está acompañando La gente que nos acompaña En diferentes lugares Buenas recibidas especiales a todos ustedes Por esta gran participación Hoy también queremos saludar muy inesencial A toda la organización A.E.B. Muchas felicidades Por ese gran aniversario Que el día de hoy No vacinamos que estamos No vacinamos que festejando El día de hoy Por primera ocasión La organización A.E.B. Señoras y señores Ahora sí Que todo mundo bailé Así arrancamos Ahora sí que haga ruido Al estilo de Armando Morales Y no el movimiento llamado ¡Que vaya, que vaya, que vaya, que vaya, que vaya, que vaya, que vaya Pero que se escuche bien perrón En todo San Pedrito Al estilo de Armando Morales Y no el movimiento llamado ¡Que vaya, que vaya, que vaya, que vaya, que vaya! Ahora sí En todo mundo bailé Así que suene Así que suene Al estilo de Armando Morales Y no el movimiento llamado ¡Levanta, levanta, levanta! Al estilo de Armando Morales Ya llegaron los duendes verdes Y todos los panchos trece ¡Panchos locos! Maquini, el famoso Alex Venga, pa' el famoso Chauvin Y el famoso Pinta ¡Chébre, chébre, chébre Con tu sello bien perrón! ¡Que vaya! ¡Cada que lo baila conmigo! ¡Que, que, 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 que! Al estilo de Armando Morales Y ha vencido Así que suene Sabroso Ya se la saben Saludos desde lejos ¡Venga el ritmo, venga el ritmo! ¡Que suene con sabor! Todos los patilocos Mi chamán con el gozo Con los hijos de patos nunca Siempre, para siempre ¡Venga el ritmo! ¡Manchos! ¡Así sabroso! ¡Susupo, manchos locos! ¡Venga para hacer chichones! El famoso Peso ¡Caño! El famoso Randa Pani ¡Venga el famoso Caguapa! ¡Se abre y para siempre con sus secos! ¡Así bien pincha perrón! ¡El sabor Más perro de Toluca! ¡Así que baila y goce! ¡Toda, toda, toda! ¡Toda, descarga de tita! ¡El randa y el famoso Siquirindona! ¡Se abre y para siempre con sus secos! ¡Así bien pincha el chingo! ¡Venga! ¡Venga los fríos, manchateros! ¡El famoso consello de ellos 20! ¡Que brindan siempre con sus secos! ¡Así bien pincha el chingo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya llegaron! ¡Dónde y saiganos! ¡Ya llegaron todos! ¡Todos mister locos, 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 locos! Y su bandera bien perrona No la van a mis hermanos Porque no somos perfectos Pero cínicos y auténticos Conoces a Nibos del Sabor Para Jonathan Sonsalde El chiste que ya vamos a usar Juanito Panta Miguelito que ya vamos a usar Bueno, bien Siempre y para siempre Con quien con quien No la van a ser El famoso papito tocando Y su bandera como siempre Puro Yemaya Así que suene Ya dijo la banda Es a Perito Tondo Tepé Ya está grabando Los niños de ese El famoso Toño Aquelitos Megatron La hermosa Yesi Puro 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 Yemaya Puro Yemaya Puro 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 Y toda la banda presente, todos niños del barrio, vengan, el Chivo Rodri, pónganle sabor, pónganle limón, escena que suene, todos, todos bandos un 13, esta noche, Cachima, León, Lomba, Anita y el famoso Chivo, se animan a hacerla con su sello de un perro, ya llegaron los activos K73, venga para el sabón son chocos, con la banda presente hoy, como siempre, como siempre, venga con el sabón, llegaron, llegaron, y sabón con el sabón son poderos, y todos los banditos encima ya, ya presentes hoy, dale, la banda de tebolla, Ándale, que suene, que suene, así sabroso, así sabroso, el sabor más perro de Toluca.